No recibía el Real Jaén al líder en su mejor momento, ya que hasta cinco futbolistas podían ser bajas en la convocatoria por problemas físicos. Finalmente, solo se cayeron Bolaños por sanción y Nino por molestias en su rodilla. Juanma, Gaitán y Óscar Quesada no solo jugaron, sino que realizaron un gran partido. Cierto que el primer aviso lo dieron los visitantes cuando, tras un fallo defensivo, el balón le cae a Ceballos y este lanza fuera por poco. Era el minuto cuatro y en el 17 llegaba la respuesta local con un centro por la derecha de Machado que llega al segundo palo y allí Santibilla no acierta a rematar. Cascón había reclamado antes un posible penalti y el propio delantero protagonizó después una jugada personal que se marchó fuera por poco y aún tuvo el delantero una nueva ocasión antes del final de la primera parte que Juanma mandó a saque de esquina tras una gran estirada. El peligro de Cartagena, que no fue mucho, solo llegaba en jugadas aisladas y con Ceballos como protagonista. El descanso llegó con el empate a cero en el marcador, pero el inicio de la segunda mitad fue diferente. El Cartagena empezó achuchando y mucho, aunque el peligro real no llegaba, sí la sensación. Sin embargo, fue el Real Jaén quien la volvió a tener tras un centro de Israel Jerez que ni Machado ni Villa supieron aprovechar. Los locales se quitaron la presión inicial del líder y vimos algunos de los mejores momentos del partido, quizá incluso de la temporada, con jugadas más propias de primera división en la elaboración, aunque lamentablemente no llegaba el premio del gol. En esas estaba el partido cuando llegó el momento cumbre de la tarde-noche. Falta directa al borde del área, un poco escorada, es decir, ideal para la zurda de Santibilla. Aunque Gaitán amagaba con ser quien iba a lanzar la falta, era finalmente el zurdo quien le quitaba las telarañas a la portería de la escuadra de un Juanma, que aunque lo intentó, nada pudo hacer ante tamaña obra de arte. Era el minuto 79 y aunque los visitantes lo intentaron con varios cambios, todos muy ofensivos y quedando incluso con defensa de tres, no pudieron con la ordenada defensa blanca que también buscaba el contraataque en cuanto tenía ocasión. 1-0 final en el marcador que culmina un magnífico inicio de temporada para el Real Jaén, que se coloca a tan solo un punto...